El grupo parlamentario del PAN frenará las iniciativas del presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió su coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. El panista aseveró que la oposición no permitirá el ejercicio de prácticas antidemocráticas por parte de la mayoría parlamentaria. La presidenta nacional de Morena, Jane Cole Poleonsky, advirtió a quienes intenten frenar el trabajo de la Junta de Coordinación Política o la agenda legislativa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se las van a regresar. Los gobernadores quieren quitarles las diputaciones locales y candidaturas a billetazos. Poleonsky y Kurubitz señaló que se unirán con el Partido del Trabajo y Encuentro Social para evitar la compra de diputados locales y continuar con su proyecto de coalición. Ellos quieren que lo que no ganaron con votos ganarlo a billetazos. Estamos haciendo una denuncia los gobernadores que están tratando de hacer eso, también es una reunión para solidarizarnos en el caso de Puebla con Miguel Barbosa, comentó. Local Política Local